bienvenidos vamos a revisar el tema de cédulas de asignación de costos importantes en el cálculo de costos en un sistema de costos por procesos hemos tomado un ejemplo de una empresa que trabaja en dos departamentos productivos que lo vamos a ver a continuación para este caso vamos a utilizar el los las cédulas de asignación de costos de un mes anterior para trabajar las cédulas de asignación de costos del siguiente mes de febrero en este caso presentamos al departamento 1 ha habido esa producción en el mes anterior de enero ustedes lo están observando ahí como verán sobre todo el inventario final en proceso tiene aquí una mayor importancia en el sentido de que es una producción que va a continuar su procesamiento en el siguiente periodo productivo por lo tanto es necesario fijar nuestra atención en este renglón de inventario de productos en proceso tanto del departamento 1 como del departamento 2 ustedes están observando ahí tenemos 40 unidades en materia prima con un costo de 40 dólares y en costos de conversión 32 unidades con 16 dólares de costo para un costo total de 56 dólares en el departamento 1 esta producción del departamento 1 ha pasado en este mes de enero al departamento 2 ha llevado sus costos pero al final del periodo tenemos un inventario final de 20 unidades con un costo de 60 dólares en costos de conversión 8 unidades con un costo de 8 dólares bien en él en el cálculo de costos del departamento 2 tenemos que partir obviamente desde la elaboración de las cédulas de unidades físicas que nos permiten determinar las unidades terminadas en el periodo tanto de los departamentos en este caso 1 y 2 para a continuación elaborar las cédulas de asignación cédulas de unidades equivalentes que están en su pantalla estas cédulas de unidades equivalentes nos permiten determinar el las unidades que han recibido costos sólo del periodo es necesario separar o distinguir en el cálculo de costos de una empresa que trabaja por procesos dos términos importantes que son los costos del periodo y los costos del periodo anterior por eso en antes recalcaban sobre los inventarios finales que habíamos tenido en el mes de enero que para el mes de febrero se convierten en inventarios iniciales de esa manera hemos tenido nosotros las cédulas de unidades físicas y unidades equivalentes de los dos departamentos productivos a continuación entonces vamos a mirar cómo van a quedar conformadas las cédulas de asignación de costos que nos permitirán saber los costos de producción del periodo en el mes de febrero bien, ahí tenemos nuestra cédula de asignación de costos les decían antes que es necesario distinguir los costos del periodo que se refieren a las unidades equivalentes producidas y los costos del inventario final que para este mes de febrero constituye inventario inicial y ustedes lo observan en el segundo renglón en el renglón unidades equivalentes producidas siempre vamos a incorporar los costos del periodo en este caso nosotros tenemos 200 dólares en materia prima y en costos de conversión 89 dólares en el inventario inicial en proceso tenemos justamente lo que teníamos en el departamento 1 tecnológicamente como inventario final vamos a regresar un ratito a la lámina primera para darnos cuenta o para recordar aquí está el inventario final 40 dólares 40 unidades con 40 dólares 32 unidades para costos de conversión para un total de 16 dólares bien entonces y vamos a mirar de una vez nuestra cédula de asignación de costos del departamento 2 el inventario final 20 unidades con 60 dólares 8 unidades en costos de conversión con un valor de 8 dólares esto lo vamos a llevar como inventario inicial a nuestras cédulas de asignación de costos y aquí está incorporado totalmente el inventario inicial este no tiene por qué cambiar tiene que quedar tal y conforme con sus cantidades y sus costos porque es obvio si usted se imagina una empresa real la producción que le puede quedar por ejemplo al 30 de abril en proceso es el inventario inicial al primero de mayo eso es lo que estamos haciendo aquí o representando en esta cédula de asignación de costos bien en el primer renglón les había dicho que se incorporan los costos del periodo la sumatoria de los dos es lo equivalente al total de recursos en proceso del periodo y este valor de 345 dólares es lo que tenemos que distribuir a las unidades que se han procesado en el mes de febrero y cuáles son esas unidades que van a recibir estos costos en este caso específico las unidades que se terminaron durante febrero y las unidades que quedaron en proceso al 28 de febrero sería en este caso para eso nosotros necesitamos calcular un costo unitario dividiendo el costo total para el número de unidades tanto en materia prima como en costos de conversión con este costo trabajamos la asignación de costos en la parte inferior de la cédula el inventario final que estamos diciendo que son 100 unidades tiene un costo de un dólar por lo tanto 100 dólares y en unidades terminadas han sido 140 dólares 140 unidades perdón lo que nos representa un costo de 140 asimismo trabajamos la parte de los costos de conversión tenemos nuestro cálculo de costo unitario que estamos dividiendo el costo total para el número de unidades y luego procedemos a asignar este mismo costo unitario a las unidades del inventario final y del inventario y de las unidades terminadas con esto tenemos un costo de 210 dólares aquí es muy importante darnos cuenta de un detalle estas unidades terminadas en el departamento 1 son las que pasan al departamento 2 para continuar su elaboración en este mismo mes de febrero ahora no significa que al 28 de febrero nosotros pasamos esta producción al siguiente departamento no las unidades que van terminando su proceso o su fase en el departamento 1 pasan directamente al departamento 2 para continuar su elaboración y recuerden unidades terminadas en este caso en el departamento 1 no es sinónimo de productos terminados listos para la venta no, están terminadas simplemente en su primera fase de elaboración estas unidades como les estoy repitiendo pasan al departamento 2 para continuar su elaboración y retrocedemos un ratito para observar nuestras cédulas de unidades físicas y de unidades equivalentes en el departamento 2 están aquí miren aquí están justamente las 140 unidades que despacha el departamento 1 para continuar la elaboración en la segunda fase en el departamento 2 con estas unidades entonces iniciamos el proceso aquí y lo que nos ha permitido determinar unidades terminadas estas si van a ser estos si van a ser productos terminados que pasarán al almacén para la venta y respecto de estas unidades terminadas o ese resultado de unidades terminadas nos ha permitido calcular las unidades equivalentes producidas que nos sirve para asignar costos equitativamente en el departamento 2 entonces vamos a mirar inmediatamente nuestra cédula del departamento 2 cómo nos queda integrada en función de los cálculos ya realizados tanto de unidades terminadas y unidades equivalentes producidas aquí están es importante que recordemos en antes habíamos observado las cédulas del departamento 2 pero en el mes de enero y teníamos unas unidades de 20 con un costo de 60 y 8 con un costo de 68 dólares estas unidades y estos costos se incorporan aquí como inventario inicial y los costos del periodo han sido de vamos a mirar la información aquí está en el departamento 2 hemos hecho una entrega de materia prima de 370 dólares pero es necesario que sepamos que la producción que pasó del departamento 1 al departamento 2 trajo un costo lo cual se suma en el departamento 2 y nos genera un costo global de 580 dólares ¿por qué lo ponemos a este costo global de 580 dólares en el departamento 2 como materia prima? porque simplemente las unidades que se transfieren de un departamento anterior al siguiente son la materia prima sobre la cual trabaja el departamento 2 aquí se ha hecho la entrega de la cifra en materias primas como habíamos observado en la información anterior lo cual totaliza 580 dólares y para costos de materia prima perdón, de mano de obra y costos indirectos que viene a constituir el costo de conversión tenemos 272 dólares igual proceso que en el departamento 1 aquí obtenemos un total de costos en este renglón de total de recursos en proceso que nos van a servir para distribuir las unidades tanto del inventario final en proceso en el mes de febrero como unidades terminadas que en este caso ha venido a representar 4 dólares en materia prima y 2 dólares en mano de obra de esa manera observan ustedes como los costos se van acumulando de un departamento a otro fíjense que en el departamento 1 teníamos unos costos más bajos tanto en materia prima como costos de conversión los cuales ya se han acumulado y nos vienen a representar un total de costos de 720 dólares en total este es el costo de las unidades terminadas en el departamento 2 en este mes de febrero que seguramente fueron transferidas al almacén para la venta este es el proceso de cálculo de costos haciendo uso de las cédulas de asignación de costos y hemos hecho además el uso de un método promedio para calcular los costos unitarios por lo tanto hemos obtenido de esa manera el costo total y unitario de producción bien, gracias gracias